¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa Frente al Límite para mí? Frente al Límite para mí es poder estar al borde de esa delgada línea, de esa puerta, donde te está diciendo que con tal de ya dar un paso más, puedes llegar y alcanzar nuevos retos, vivir una nueva aventura, para retarte a ti mismo, eso es Frente al Límite para mí y así es como me gusta vivir. Siempre me gusta estar al borde del precipicio para poder alentarme y poder tener esa sensación de que el ser humano puede conquistar metas y de que yo puedo realmente realizarlo imposible. Entonces me gusta siempre vivir frente al límite y siempre acercarme a ese borde del precipicio para que me invite a dar ese salto, a asomarme que hay enfrente y dar ese salto. Gracias.